de fortalecerse financieramente, yo creo que es tiempo para que el Instituto ya empiece a hacer una sinergia con los trabajadores, con los sindicatos en la cuestión de tener reservas líquidas. El tema de la inauguración de bienes inmuebles, ya anteriormente los estudios estructurales nos marcaban la venta de este tipo de inmuebles que no tienen uso, no tienen uso porque no hay una viabilidad para que le podamos costar al trabajador, que es la preocupación de los sindicatos, el prestarles de la inauguración. Se gestionó ante la Junta Erectiva esta posibilidad de desincorporar cerca del 11% de los bienes inmuebles, que significa alrededor de 250 millones de pesos a precio avalúo de los bienes. Estamos hablando de que son 15 propiedades las cuales se van a subastar al mejor postor.